¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orenses, jueves 24 de junio de 2021. Una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Jácome y el grupo municipal del Partido Popular llegan a un acuerdo para que los populares vuelvan al gobierno de la ciudad. El ocio nocturno abrirá hasta las 3 de la madrugada y se podrá bailar en pista con mascarilla y con distancia. Será desde el 1 de julio. Fallece el conductor de un camión al caer por un desnivel de 500 metros en una cantera de Carvalleda de Valdehorras. Comenzamos. Acuerdo cerrado entre Democracia Orensana y Partido Popular para que los populares vuelvan al gobierno de Orense. El PP asumirá las concejalías de Deportes, Hacienda, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Comercio, Termalismo y Turismo y Urbanismo. Tras días de conversaciones y de condiciones desde un lado y desde el otro, Democracia Orensana y el grupo municipal del Partido Popular han cerrado un acuerdo para que los concejales populares se integren y asuman la dirección de áreas en el Consello de Orense. Respecto al acuerdo, el PP se ha comprometido a tomar en consideración los puntos que de Democracia Orensana exigió esta semana. Transferencia de las calles titularidad de la Junta tras una reforma integral, un plan de choque para el Casco Bello, la creación de una ciudad administrativa, apoyo de la Junta al Centro de Inteligencia Artificial y un convenio con la Administración Autonómica para construir el parque acuático termal en el campo de la feria. Y de forma recíproca, Democracia Orensana se ha comprometido a considerar las demandas efectuadas por el PP. La Junta de Gobierno local estará formada por tres miembros de cada grupo y las concejalías cuya responsabilidad asumirán los populares serán deportes, hacienda, medioambiente, servicios sociales, comercio, termalismo y turismo y urbanismo. Antes del Pleno del 2 de julio deberían estar efectuados los decretos de las delegaciones pertinentes. Esta mañana, antes de conocerse el acuerdo entre Jacome y los populares, el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, los acusaba de pensar en sus intereses personales y olvidar los intereses de la ciudad. Os socialistas mantemos una estrategia de cidade e o servicio da cidade. E queremos decirle a Jacome e o Partido Popular que esa deriva de tanteos, de pequenos ligoteos, de intentar acercarse ou divorciarse, de ahora buscar un reencontro que solamente están pensando nos seus ombligos, é unha estrategia que é unha falla de respeto a ciudadanía de Ourense que quere un goberno capaz, potente para impulsar a reactivación. Estamos en condición de traballar por Ourense ali onde teñamos que estar. Os socialistas ganamos a selección municipais en Ourense hay dos anos con Rafael Rodríguez Villarino ao frente da candidatura e estamos en condición de dar a Ourense un bo goberno e senón de facer unha oposición legítima, consistente e capaz. O Partido Socialista está aquí, vai a facer unha oposición constructiva, vai a seguir ofrecéndose para liderar un goberno que é legítimo para este partido de funda a selección, un goberno que, ademais, fai pouco, a propia vocera do Partido Popular dixo que non ganamos a selección, dixo que simplemente tuveramos máis votos. Claro, é difícil de entender eso para calquera que non sea un iniciado do Partido Popular. Un partido porque, se vamos a tradición do Partido Popular, vemos que é aquela que dice que os resultados electorais pouco contan, o que contan, a fin de contas, son todas esas tretas que son capaces de facer para manterse no poder. Oceo nocturno en Galicia abrirá hasta las 3 de la madrugada e se podrá bailar en pista con mascarilla e con distancia. Será desde o próximo 1 de julio. Os establecimientos de oceo nocturno reabrirán sus puertas en Galicia o próximo 1 de julio, inicialmente hasta las 3 de la mañana e con el 50% de ocupación. Si bien, a mediados de mes, se analizarán los resultados para estudiar la posibilidad de ampliar tanto o horario de apertura como o nivel de ocupación. De la mano do sector, o protocolo recoge a apertura dos locales hasta las 3 de la mañana con un 50% de ocupación en el interior e un 100% en terraza. Os clientes que deberán registrarse e usar mascarilla podrán pedir las consumiciones en la barra, así como hacer uso de las pistas de baile siempre que se mantenga el metro y medio pertinente de distancia interpersonal. Como en otros establecimientos de hostelería, será necesario garantizar la ventilación y controlar el nivel de CO2 con medidores. Ligero repunte de casos activos en Ourense que suma un hospitalizado más. Son ahora 146, con dos ingresados en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. Después de cinco jornadas consecutivas de descenso o estabilización de casos activos, el Área Sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdehorras registró hoy una subida en este indicador de la evolución de la pandemia. Así lo han confirmado los datos ofrecidos esta mañana por el SERGAS. La provincia incrementa en siete sus casos en las últimas 24 horas para dejar el total en 146. Todo debido a los 21 nuevos contagios detectados durante el día, todos ellos localizados a través de las 494 pruebas PCR realizadas. Se trata del número de contagios diarios más alto de la última semana. Por el contrario, 14 personas superaron el virus y recibieron el alta médica. En lo que se refiere a los hospitales, hay un ingresado por COVID más que ayer, según las cifras de sanidad. Actualmente hay dos pacientes en planta y otro más permanece en la UCI, igual. Dos de ellos están en el CHUO, mientras que un ingresado en planta está siendo tratado en el hospital de Berín. No hay que lamentar nuevas víctimas mortales por coronavirus en Ourense. Desde el inicio de la pandemia, en Galicia se han contagiado 128.816 ciudadanos, de los que se han curado 125.102 y han fallecido 2.434. Ninguno de estos decesos ha sido notificado en las últimas horas. Las PCR realizadas ascienden a 2.341.092, de las cuales 3.635 han sido en las últimas horas. Por áreas sanitarias, los casos activos en el área de Acoruña continúan subiendo hasta los 478, 14 más que en el último recuento. Mientras que en el área de Vigo, con 189 hay dos menos. El número de casos vuelve a repuntar en el área de Lugo, hasta los 173, 9 más. Y suben también en Santiago de Compostela, 7 más, hasta los 112. En Ferrol, el número baja en 11, hasta los 79 casos. En la de Pontevedra, suben en 12, hasta los 128, y en Ourense, en 7, hasta los 146. Fallece el conductor de un camión al caer desde unos 500 metros en una cantera de Carvallera de Valdehorras. La alarma saltaba en una cantera de Casallo, en Carvallera de Valdehorras, pasadas las 12 y media de esta noche de San Juan. Los operativos de emergencias, bomberos, Guardia Civil y 061 se desplazaban hasta la zona donde un damper o volquete se había precipitado por una escombrera en un punto donde la altura podría rondar los 400 o 500 metros, según testigos presenciales. La distancia y la oscuridad solo permitieron localizar algunas piezas del camión. Con los primeros rayos de sol, hallaron el cuerpo ya sin vida del conductor en una zona de muy difícil acceso. Se trata del segundo accidente mortal en una semana en las canteras de la zona, tras el fallecimiento de un trabajador en una explotación de Castroquilame el pasado jueves. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, planteó en la clausura de la Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia la creación de un organismo internacional de transparencia. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, planteó ayer en la clausura de la Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia la creación de un organismo internacional de transparencia de la mano de los gobiernos locales de los 23 países iberoamericanos presentes en la cita celebrada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde durante dos intensas jornadas se debatió sobre la innovación y la gestión pública y las nuevas herramientas y habilidades relacionadas con el buen gobierno y la comunicación. Las formas de liderazgo, las políticas públicas de género o el gobierno abierto fueron algunas de las temáticas abordadas por los ponentes en la segunda jornada de esta Cumbre Internacional, cuyo acto de clausura contó con la presencia, junto a Baltar, del alcalde de San José, Johnny Araya, un representante de la George Washington University, Roberto Izurieta, el secretario general de FLAGMA, Sergio Arredondo y el director del Instituto IMC, Eladio Jardón. El juzgado archivó las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía de Urense contra DIF, basadas en un posible delito contra el medio ambiente, por arrojar varios vagones hacia el río Sil, a escasos 400 metros de Sobradelo, en Carvallera de Valdehorras. Archivadas las diligencias de los vagones arrojados al Sil, el suceso ocurrió el 28 de julio de 2020, cuando descarrilaron 11 vagones de un tren de mercancías que circulaba sin carga hacia la localidad berciana de Toral de los Vados. Para librar la vía, los operarios de DIF arrojaron dos de ellos por la parte inferior de la ladera, cayendo uno sobre la orilla del río Sil, quedando una parte de la pieza en el agua. El descarrilamiento del convoy y las labores de retirada de los vagones se obligaron a cortar el paso de trenes hasta el 5 de agosto y a transportar en autobús a los pasajeros. La retirada de estos desencadenó una aleada de críticas de ecologistas, formaciones políticas y gobierno gallego. Un aluvión de protestas que llevó a la presidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, a desplazarse hasta la zona. As juventudes socialistas presentaron na Plaza Mayor a campaña Camiña co Orgullo, que se desenvolverá por toda a cidade, como crítica a falta de acción política de Jacome sobre diversidade. A campaña consistirá en debuxar pegadas coas cores do Arco da Bella polas diferentes rúas da cidade. Además de facer unha lectura do manifesto, o Bindeiro Luns 28 nace do Partido Socialista. O Urense é a única cidade galega sem programación para homens do orgullo. Nesta época política na que nos toca vivir, con partidos da ultradereita dentro das institucións, o Partido Socialista, máis que nunca, será a barreira que teñan en fronte para defender os dereitos deste colectivo. Quero agradecer ya a suventudes esta iniciativa. Por suposto, a Secretaría de Igualdade do PSDG a PSOE de Urense apoiaos en todas estas iniciativas que le van a cabo. A organización celebrou que o Concello admitise a súa solicitude de alumear a Ponte Romana coa bandeira LGA-TBI, pero lamentan que ainda se resistan a colgala da fachada da Casa do Concello. Dous programas do CHUO venen de acadar o importante reconhecemento a nivel nacional do Foro Premios Afectivo e Efectivo na categoría de proxectos de personal sanitario que melloran a situación dos pacientes. O programa Operación Esperanza ven de ser reconhecido co primeiro premio na categoría de iniciativa que mellora os resultados na saúde dos pacientes desenvolta por profesionais sanitarios. Esta iniciativa recolle todas aquelas accións e actividades que se realizaron durante a pandemia, coa finalidade de acompañar os pacientes COVID e demandarles unha mensaxe de ánimo. Eso foi posible gracias a implicación de todas e todos os profesionais. Foron eles os que informaban as familias, os que facilitaban a comunicación, que colaboraban nesas pequenos xestos e pequenas cousas que se foron facendo, a pesar desa situación tan terrible que se estaba a vivir. E non quero decir nomes nin categorías porque foron todos e todas, desde servicios como cociña, que puñan o manxaxiño, que andas familias querían algo moi concreto, na bandeixa do desayuno para que empezaran o día con mellor ánimo posible, enfermería que facilitaba esa comunicación, aos médicos que facilitaban esa información diaria cos pacientes, cos familias dos pacientes que non podían ver a velo. Foron un montón de cousas que foron sumando e aportando e que foron capaces de que foramos ir máis alá de atención a esa enfermedad tan dura, sino de ver tamén esa persoa e esa familia que estaban a sufrir. O foro Premios Afectivo-Efectivo tamén recoñecían a mesma categoría o pupas, sustos e outros disgustos, outro programa do chuo. Todos sabemos que non son esponxas, entón creemos que eran os millores aliados para chegar á familia, demostraronnos que sí. Tengo que facemos levar a educación sanitaria aos coles, pero facer unha forma moi divertida, con xogos, con dinámicas, que les participen e que o pasen ben. Con o primeiro taller chegamos a máis de 60 coles, despois coa pandemia tuvemos que parar, entón tuvemos que facer unha adaptación de pupas que folleros contra o coronavirus para axudar un poquinho os profes e os nenos na volta ao cole, ahora, cando empezou este curso, en setiembre. E, bueno, esperemos que en setiembre podamos volver, deixar un pouco o coronavirus de lado e volver ao taller inicial de educación sanitaria. Estes galardóns teñen un importante significado para todos os profesionais sanitarios implicados nos programas premiados. O final, estes premios son unhos premios que valoran a humanización, que valoran a empatía, a cercanía, e iso é un pouco o que nos queremos, chegar aos coles, chegar aos orneros, chegar aos pais, pero chegar dunha forma de tú a tú, empática, divertida. Para o menos foi un impulso, sobre todo, foi dun ano bastante duro, en que, bueno, pues tuvemos que parar todo o que era comunitaria, a enfermería nos tuvemos que volcar en outras cousas, pois foi como un impulso a seguir adiante e a seguir loitando por eso, por la promoción da saúde e por a prevención. É todo por hoxe, moitas gracias, como sempre, por a atención. Les deixamos con Jorge Rón e o deporte e, despues, Susana Bayo e o Tiempo. Buenas noches. As cousas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Tiempo ahora para el deporte en Noticias Ourense. Hace unas semanas en el Diario de la Región entrevistábamos a Anes Santesteban, una ciclista que vive en Maceda y que hoy, se confirma, representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Federación Española de Ciclismo dio a conocer a las dos corredoras que representarán España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una de ellas será la Vizcaína, pero con residencia en Ourense, Anes Santesteban. La seleccionadora nacional, Gemma Pascual, ha determinado que Mavi García y la propia Santesteban serán las dos ciclistas que estarán en los Juegos. Además, la ciclista Balear competirá en la prueba contrarreloj. Serán los segundos Juegos Olímpicos para Santesteban, tras competir en Río de Janeiro y la confirmación del enorme nivel de una deportista que desde 2018 vive en Maceda. Enhorabuena y mucha suerte, Anes Santesteban, en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos también de piragüismo, porque este fin de semana se estrena en el calendario una nueva competición. Se llama Gold River Race, un maratón de más de 100 kilómetros que tiene dos etapas en Ourense. Mañana viernes inicia en el municipio lucense de Quiroga la primera edición de la Gold River Race Xacobeo 2021-2022, una supermaratón de piragüismo con más de 100 kilómetros de longitud. La competición está abierta a los K2, pero pese a su dureza tiene garantizada la presencia también de K2 femeninos. Entre los primeros destacan los tres veces campeón del mundo y cinco veces campeón europeo Iván Alonso. Navegará junto a Joaquín Iglesias, que actualmente es el campeón de España. Entre las chicas estará en la línea de salida el tándem formado por Tania Fernández García y Carmen Villar. Las dos palistas lucenses compiten por el kayak tudense y en el caso de Tania cuenta con un bronce europeo y dos metales en los mundiales, una plata y un bronce. La competición llega mañana a Santo Estebo y la jornada del sábado se disputará íntegramente en Ourense, con una etapa de 30 kilómetros entre la capital y Castrelo de Miño. El domingo la primera edición de la Gol River Race se tierra con una etapa ya íntegramente en Pontevedra. Y en cuanto a la competición tenemos que hablar de fútbol sala. Este sábado termina la liga en la segunda división B. Ahí tenemos al salorense y está luchando por la permanencia. Sus cuentas sencillas, le hace falta un punto. 40 minutos y un punto. Eso es lo que le hace falta al salorense para alcanzar el objetivo, certificar la continuidad en la categoría nacional en la segunda división B. El conjunto capitalino recibe este sábado desde las 6 de la tarde al San Cocoa Osturiano. Será en la última jornada de liga y en la cancha de los remedios. Los de Ibián necesitan sumar para no perder la categoría. Recuerden que ese partido del salorense lo podrán seguir en directo en la página web del diario La Región, www.laregion.es. El sábado a las 6 de la tarde. Nosotros regresamos mañana. Hagan deporte, sean felices. Adiós. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro.